Objeto. SCP-1012. Acorde secreto. Clase. Queter. Procedimientos de contención. La Fundación ha implementado protocolos para cancelar o reducir el riesgo de generación de tres de los cinco tonos de sonido que componen SCP-1012. Primero. Frecuencia B y frecuencia D. Las frecuencias B y D son, respectivamente, las antifases de B y D. Estas frecuencias de antifase cancelan las frecuencias B y D, respectivamente, dentro del rango de la transmisión. Segundo. La Fundación opera activamente dispositivos de transmisión de cancelación de ruido en aproximadamente 36.000 lugares en todo el mundo, disfrazados comúnmente como sistemas de publicidad, claxons, altavoces y similares, que continuamente transmiten en la frecuencia B y D, sujeto a la disponibilidad de energía. La siguiente imagen es una instalación de la torre de transmisión 1012-S3-FB9, transmitiendo la frecuencia B y D. Tercero. Adicionalmente, la Fundación ha ajustado las frecuencias B y D para que transmiten continuamente por la mayoría de los transductores electroacústicos del mundo. Esto se ha logrado a través de una combinación de insertar cambios de diseño en las especificaciones de ingeniería de la mayoría de los transductores comúnmente manufacturados desde 1988, insertando la frecuencia B y D o ambas en la transmisión del medio de difusión y la codificación del medio grabado, incluyendo la inserción de los cambios de diseño en las especificaciones de ingeniería para que la frecuencia B y D o ambas sean codificadas automáticamente, y manipulando las frecuencias de suministro de anuncios transmitidos y la distribución de energía eléctrica para que el equipo de sonido y otros accesorios eléctricos, para generar la frecuencia B y D y D. Bajo condiciones normales, las frecuencias B y D y D son ambas sustancialmente altas en el límite de frecuencia superior del oído mamífero y por lo tanto inaudibles para los humanos, así como otros animales con un rango mayor de escucha como los perros. Sin embargo, se ha informado de que algunos humanos expuestos a fuertes transmisiones de la frecuencia B y D experimentan tinnitus. Bajo ciertas condiciones atmosféricas y geológicas, como aquellas que prevalecen en Taos, Nuevo México y en Bristol, Reino Unido. La transmisión de las frecuencias B y D podían escucharse. Adicionalmente, algunos modelos de tubos de luz fluorescente y televisiones de tubos de rayos catódicos emitían tonos audibles en resonancia simpática con la frecuencia B y D y D. Cuarto. Frecuencia C. En la naturaleza, la mayoría de las instancias de la generación de la frecuencia C han consistido en el canto de Balaenoptera Svalbardi, la ballena de Svalbard. A través de los esfuerzos de la fundación, la bala enoptera Svalbardi se extinguió en 1982, reduciendo de este modo la probabilidad de que el tono sea generado inadvertidamente cerca de la generación de los otros tonos constituyentes. Toda la documentación que especifique los tonos de sonidos que constituyen a SCP-1012 debe mantenerse estrictamente confidencial. Descripción. SCP-1012 es un acorde, constituido por cinco tonos de sonido, designados como frecuencias A, B, C, D y E. Los tonos de SCP-1012 son, frecuencia A, 415.305.000 hercios, dentro del rango de escucha humana, ligeramente más alto que G. Frecuencia B, esquilohercios, ultrasonica, frecuencia C, hercios, infrasónica, inferior que el rango de escucha humana. Pero observable, a intensidades superiores, en forma de vibraciones. Frecuencia D, kilohercios, ultrasonica, frecuencia E, hercios, dentro del rango de escucha humana, pero raramente usado en la escala cromática musical. La generación de uno o más, pero no todos, de los tonos constituyentes de SCP-1012 no resulta en efectos anómalos. La generación de los cinco tonos de SCP-1012 simultáneamente excediendo una duración de unos pocos segundos afecta a la resonancia de ciertas partículas subatómicas dentro del rango, causando que se desintegren sus partículas elementales constituyentes. Los resultados descritos son predecidos acorde al modelo cosmológico expuesto en el documento de la Fundación 8001-2552-KT-1012. Las pruebas de laboratorio del modelo están prohibidas. Los modelos de ordenador predicen que una generación de SCP-1012 en proximidad a una masa, como un cuerpo astronómico, es probable que resulte en una reacción en cadena incontrolable, resultando en la desintegración de virtualmente toda la materia que comprende la masa. De acuerdo al modelo, una vez que dicha reacción en cadena se inicia, continuará progresando tanto si los tonos de SCP-1012 están siendo generados o no, hasta que toda la masa disponible sea afectada, por ejemplo, en un escenario clase CK.